La petición que hacía, así quiero yo, que Él conteste la mía, Jehová le contestaba, aleluya, así quiero yo, que Él conteste la mía. Oh, alégrate Israel, alégrate con fervor, y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Oh, alégrate Israel, alégrate con fervor, y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Esta es la esperanza viva, sí, Señor. Porque Cristo ha preparado una celestial mansión, esta es la esperanza viva que llevo en mi corazón. Porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Oh, alégrate Israel, alégrate con fervor, y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Oh, alégrate Israel, todos, todos. Y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Esta es la esperanza viva, sí, Señor. En la iglesia pentecostal a cosecha. Esta es la esperanza viva que llevo en mi corazón. Porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Pero Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Pero Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, aleluya. Pero Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Y a su nombre gloria, gloria al Señor, alábale, alábale, alábale de corazón. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, alábale, alábale, alábale de corazón. Y yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltará el alma, es que ya me fui con él, y yo le alabo de corazón, aleluya. Y yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma, yo le alabo con el alma. Yo sé que mi salvadora, nos tiene que levantar, yo sé que mi salvadora, nos tiene que levantar. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Confía hermano, confía, nos tiene que levantar, confía hermano, confía, nos tiene que levantar. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar, desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Confía hermano, confía, sí señor, confía en nuestro Dios, usted que nos visita, confía en el Señor y Él te va a sanar. Confía hermano, confía, nos tiene que levantar. Confía hermano, confía, nos tiene que levantar. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Desde el polvo de adonde estés, a otro mejor lugar. Así como el relámpago, así será la venida del Señor. Así como el relámpago, así será la venida del Señor. Hay que estar orando, hay que estar orando. Porque así será la venida del Señor. Hay que estar orando, aleluya. Porque así será la venida del Señor. Que mi lámpara esté, que mi lámpara esté llena de aceite. Oh Dios, encendida debe estar hasta la hora de llegar. Ya viene mi Señor, que mi lámpara esté llena de aceite. Oh Dios, encendida debe estar hasta la hora de llegar. Ya viene mi Señor, ya viene mi Señor. Trabajaremos, trabajaremos. Por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad. Tu pueblo será mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo, el pueblo del Señor. Tu pueblo será mi pueblo, el pueblo del Señor. Por la gracia de Dios, somos salvos ya. Por la gracia de Dios, somos salvos ya. Trabajaremos, trabajaremos. Trabajaremos, trabajaremos. Por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad. Tu pueblo será mi pueblo, sí Señor. La iglesia pentecostal acosecha, el pueblo del Señor. Por la gracia de Dios, somos salvos ya. Por la gracia de Dios, somos salvos ya. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, aleluya. Verás la gloria de Dios, sí Señor. En la campaña, impacto del poder de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdono, y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdono, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Solo Cristo sana, solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo salva. Y a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Dios está presente, pide lo que quieres. Dios está presente, pide lo que quieres. Y a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor. Maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor. Y a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Pescadores de Dios los haré, de Dios los haré, de Dios los haré. Pescadores de Dios los haré, si le somos fiel. Pescadores de Dios los haré, si le somos fiel. Dios escucha la oración, la oración, la oración, Dios escucha la oración, si le somos fiel. Si le somos fiel, si le somos fiel. Sí le somos fiel, sí le somos fiel. Dios escucha la oración, la oración, la oración. Dios escucha la oración, si le somos fiel. En el cielo tú vivirás, tú vivirás, tú vivirás En el cielo tú vivirás, si le somos fiel Si le somos fiel, dígalo, dígalo hermano Con la ayuda de nuestro Dios Si le somos fiel En el cielo tú vivirás, tú vivirás, tú vivirás En el cielo tú vivirás, si le somos fiel En el cielo yo viviré, yo viviré, yo viviré, en el cielo yo viviré, si le somos fiel, si le somos fiel, si le somos fiel. En el cielo yo viviré, yo viviré, yo viviré, en el cielo yo viviré, si le somos fiel, mi corazón se llena de amor, porque mi Dios es un Dios de amor. Mi corazón se llena de amor, porque mi Dios es un Dios de amor, yo canto aleluya, 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 amén. Yo canto aleluya, 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 amén. Mi corazón se llena de amor, porque mi Dios es un Dios de amor, mi corazón se llena de amor, porque mi Dios es un Dios de amor. Yo canto aleluya, 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 amén. Yo canto aleluya, aleluya, sí, Señor. Aleluya, 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 amén. Aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amén. Dice el Salmo 135, alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, amén. Y esta es la casa de Dios, la casa de Jehová, nuestro Dios, amén. Y el Señor dice que le alabemos los que estamos aquí, amén. Todos debemos de alabarle al Señor, con las palmas, con nuestra voz, entiende. Hay que cantarle a Dios, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién sana? ¿Quién liberta? A ver, un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir cantando unas alabanzas más a nuestro Dios, amén. Cantemos al Señor. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya. Aleluyas. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Llévame a la roca más alta que yo, pues tú has sido mi refugio y en ti confío yo. Mi torre fuerte ha sido delante del enemigo. Llévame a la roca más alta que yo, tómame de la mano, guíame por tus sendas. Enseñame a la roca más alta que yo, tú has sido mi refugio y en ti confío yo. Enseñame a la roca más alta que yo, orando, le quiero esperar. Cantando, le quiero esperar. Cantando, le quiero esperar a mi Señor y Salvador, que muy pronto ha de volver. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Su iglesia gozosa te espera. Mi alma te espera, mi alma te espera, cantando. Mi alma te espera, gozosa. Orando, cantando. Orando, cantando. Cantando, cantando. Mi alma te espera, gozosa. Y voy a seguir cantando hasta que venga Él. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar. Mis ojos están en Cristo y pronto lo voy a ver. Voy a seguir cantando y lo veré. Tu mano, Señor, extiendele a tu pueblo. Tu mano, Señor, de amor y santidad. Tu mano, Señor, extiendele a tu pueblo. Tu mano, Señor, de amor y santidad. Voy a seguir cantando hasta que venga Él. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar. Mis ojos están en Cristo y pronto lo voy a ver. Voy a seguir cantando y lo veré. Tu mano, Señor, extiendele a tu pueblo. Tu mano, Señor, de amor y santidad. Tu mano, Señor, extiendele a tu pueblo. Tu mano, Señor, de amor y santidad. Cada día yo le cantaré alabanzas a mi Salvador. Porque ha hecho en mi vida Él, Él sanarme de mi enfermedad. Él sanarme de mi enfermedad. Cada día Él conmigo está. Cada día Él me guía fiel. Paso a paso Él me guía fiel. Y por siempre conmigo estará. Y por siempre. Cada día Él conmigo está. Cada día Él me guía fiel. Paso a paso Él me guía fiel. Y por siempre conmigo estará. Y por siempre conmigo estará. Cada día yo le cantaré alabanzas a mi Salvador. Porque ha hecho en mi vida Él, Él sanarme de mi enfermedad. Él sanarme de mi enfermedad. Cada día Él conmigo está. Cada día Él me guía fiel. Paso a paso Él me guía fiel. Y por siempre conmigo estará. Y por siempre conmigo estará. Cada día Él conmigo está. Cada día Él me guía fiel. Paso a paso, sí señora. Y por siempre conmigo estará. Y por siempre conmigo estará. Si me preguntan por qué busco a mi Señor. Yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué busco a mi Señor. Yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Si me preguntan por qué busco a mi Señor. Yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué busco a mi Señor. Yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Dígalo, 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 hermano. Nuestro Dios tan bueno y misericordioso. Aleluya. Y una corona en el cielo me dará. No hay nadie, es como mi Dios. No hay nadie. No hay nadie, es como mi Dios. No hay nadie. Él me pide. Él me ama, yo le amo. Yo le pido, y Él me da. Yo le invoco, me responde. Me contesta mis peticiones. Yo le invoco, me responde. Me contesta mis peticiones. No hay nadie, es como mi Dios. No hay nadie. No hay nadie, es como mi Dios. No hay nadie. Él me ama, sí, Señor. Nuestro Dios todopoderoso está en este lugar. En la iglesia pentecostal a cosecha. Y es maravilloso. Y es el que sana toda enfermedad y toda dolencia. Y yo le invoco, me responde. Me contesta mis peticiones. Cantemos con júbilo. A nuestro Señor, Jesucristo vive. Él está aquí. Yo siento su presencia. Yo siento su presencia. En mi corazón. Yo siento su presencia. Yo siento su presencia. Maravilloso es Él. 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 Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Puesto a la roca eterna de los siglos. Firme estaré. Firme estaré. Fuerte es Jesucristo. Puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar Puesto a la roca eterna de los siglos Firme estaré, firme estaré Cuando más desalentado, busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso que en tus manos voy Señor Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor Niégate a la enfermedad y a la miseria también Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor Niégate a la enfermedad y a la miseria también Cuando más desalentado, busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso que en tus manos voy Señor Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor Niégate a la enfermedad y a la miseria también Cuando más tentado estés, sí Señor Niégate a la enfermedad y a la miseria también Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor Niégate a la enfermedad y a la miseria también Los cristianos tienen un doctor mejor Que se llama Cristo, es el Salvador Él está en los cielos y en este lugar Si lo necesitas, Él te puede sanar Si lo necesitas, Él te puede sanar Muchos han venido a los pies de Dios Él los ha sanado, gracias al Señor Y yo por eso digo, si vienes a Él Una cosa tienes que poner tu fe Una cosa tienes que poner tu fe Sanador, salvador, Cristo es para mí Rey de paz, Dios de amor Yo le amo así Amame, guárdame en tu santo amor Cristo el Rey de gloria es mi salvador Cristo el Rey de gloria es mi salvador Sanador, salvador, Cristo es para mí Rey de paz, Dios de amor Amame, guárdame en tu santo amor Cristo el Rey de gloria es mi salvador Cristo el Rey de gloria es mi salvador Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos estamos contentos en la casa de Dios? A ver, levante su mano En la casa de Jehová Dice el Señor que estemos alegres ¿Sí o no? Y el Señor va a enviar bendición y vida eterna Con la ayuda del Señor Estamos reunidos en la iglesia Pentecostal A cosecho día domingo En la sede nacional En Chosica del Norte de la Victoria Y hemos venido para darle gracias a nuestro Dios Amén De repente usted ha venido enfermo Nos visita, ha venido porque Quiere que Dios lo sane Dios lo va a sanar Tenga paciencia Solamente crea Que hoy usted puede recibir esa sanidad Porque para Dios todo es posible Él sana en este lugar el cáncer El SIDA Hace que los paralíticos caminen Lo que usted ha escuchado quizás en la radio O algún testimonio de algún hermano Eso es real en este lugar Amén Que nuestro Dios es un Dios vivo Amén ¿Cuántos hemos sido sanados en la casa del Señor? A ver, levante su mano ¿Sí? Dios nos ha sanado A otro soluciona los problemas Y por eso estamos aquí para alabarle Para darle gracias ¿Quién vive? A su nombre Alabemos al Señor La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder No hay otra sangre Con ese poder Y no hay otra sangre Con ese poder El nombre de Cristo Tiene poder El nombre de Cristo Tiene poder No hay otro nombre Con ese poder No hay otro nombre Con ese poder La iglesia de Cristo Tiene poder La iglesia de Cristo Tiene poder No hay otra iglesia Con ese poder No hay otra iglesia Con ese poder La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder No hay otra sangre Con ese poder No hay otra sangre Con ese poder El nombre de Cristo Tiene poder El nombre de Cristo Tiene poder No hay otro nombre Con ese poder No hay otro nombre con ese poder, la iglesia de Cristo tiene poder. La iglesia de Cristo tiene poder, no hay otra iglesia con ese poder. No hay otra iglesia con ese poder. Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres. A donde tú estás, ahí hay sanidad, a donde tú estás, ahí hay libertad. Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios. Llena de tu fuego a mi corazón, llena de tu fuego a mi corazón. Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios. A donde tú estás, ahí hay sanidad, a donde tú estás, ahí hay libertad. Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios. Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios. aquí, pero todo Señor se terminará, hay promesas en el mundo aquí, pero todo Señor se terminará, su palabra oh Señor, aleluya, me da gozo, me da paz y me habla de su amor, su palabra oh Señor es más dulce que la miel, me da gozo, me da paz y me habla de su amor, hay promesas en el mundo aquí, pero todo Señor se terminará, hay promesas en el mundo aquí, pero todo Señor se terminará, cuando estaba yo lejos del Señor, cuando estaba yo lejos del Señor, cayó una buena semilla en mi corazón, cayó una buena semilla en mi corazón, en mi corazón, esa semilla fue la palabra de Dios, esa semilla fue la palabra de Dios, que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, cuando estaba yo lejos del Señor, cuando estaba yo lejos del Señor, cayó una buena semilla en mi corazón, cayó una buena semilla en mi corazón, en mi corazón, esa semilla fue la palabra de Dios, esa semilla fue la palabra de Dios, que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, cuando estaba yo, dígalo, dígalo hermano, cuando estaba yo lejos del Señor, cayó una buena semilla en mi corazón, cayó una buena semilla en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, esa semilla fue la palabra de Dios, y esa semilla fue la palabra de Dios, que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, y mi corazón, cuando mi alma Señor, se encuentre en aflicción, cuando mi alma Señor, se encuentre en aflicción, en el día de mi dolor, tú me ayudarás, en el día de mi dolor, tú me ayudarás, en el día de mi aflicción, tú me consolarás, tú me consolarás, la palabra de Dios dice que vivamos en santidad, la palabra de Dios dice que vivamos en santidad, porque cuando Cristo venga al cielo nos llevarás, la palabra de Dios dice que vivamos en santidad, porque cuando Cristo venga al cielo nos llevarás, porque cuando Cristo venga al cielo nos llevarás, andaba en el mundo en triste soledad, andaba en el mundo en triste soledad, llorando en triste soledad, llorando y quimiendo de toda mi maldad, en mi camino Jesús me encontró, viviendo en agonía, y Él me dijo así, Cristo Dios, su vida por todos, derramó su sangre en la cruz, desde allí, ya fuimos liberados, solo tienes que venir a Él, Cristo Dios, derramó su sangre en la cruz, desde allí, solo tienes que venir a Él, entonces me postré, y le adoré, le dije que me ayudara en mi gran dolor, entonces me postré, y le adoré, le dije que me ayudara en mi gran dolor, Cristo Dios, su vida por todos, derramó su sangre en la cruz, desde allí, ya fuimos liberados, solo tienes que venir a Él, entonces me postré, y le adoré, le dije que me ayudara en mi gran dolor, entonces me postré, y le adoré, le dije que me ayudara en mi gran dolor, Cristo Dios, su vida por todos, derramó su sangre en la cruz, desde allí, ya fuimos liberados, solo tienes que venir a Él, aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, engrandecido sea tu nombre, Jehová Dios mío, muy bien hermanos, ahora le invito a ponerse de pie, vamos a hacer unos minutos de oración, que el tiempo avanza, dice la palabra de Dios en el Salmo 142, Dios, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia, amén. Usted está enfermo, en estos minutos de oración, usted va a exponer lo que está pasando a Dios, porque es Dios quien lo puede sanar, no lo podemos sanar nosotros, ni el pastor, ni el hermano, no lo puede sanar, el que lo va a sanar es Dios, Dios, y a Él tiene que contarle con su voz, tiene que clamarle con su voz, tiene que pedirle, y pídale misericordia, pídale que le perdone, de repente usted hace algo que no está bien, y usted lo sabe, usted es consciente, pídale a Dios que le perdone, y dígale con la ayuda de Dios, ya no volverlo a hacer, entiende, que en el mundo se practica de toda cosa, y a veces la gente lo está normalizando, pero hay cosas que al hombre le parecen bueno, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia, ya, usted no mienta por mentira, algunos dicen, no, es una mentirita, no, mentir es mentira, no hay que mentir, ya, por nada, no se miente, a Dios no le agrada, nosotros vamos a agradar cuando somos sinceros, delante de Él y delante de los hombres, de repente no le conviene decir la verdad, pero hay que decirlo porque sí le conviene agradar a Dios, y cuando usted dice la verdad, Dios sí lo va a ayudar, porque si usted miente y le pide a Dios, ¿cómo lo va a ayudar Dios? de repente está en un problema y usted está mintiendo, y le pide a Dios, Dios ayúdame, ¿cómo le va a ayudar si está mintiendo? lo primero hay que ser sinceros, hay que hablar verdad, ¿quién vive? a su nombre, ya, entonces usted está enfermo, sea cual sea su enfermedad, en estos momentos cierre sus ojos y pídale a Dios de todo corazón, ya, está su familiar enfermo, el familiar en el hospital, usted no se preocupe, usted ore en este lugar, Dios lo va a sanar, ya, los hermanos vamos a orar por nuestro pastor, vamos a orar por la obra del Señor, levanten todos sus manos, comenzamos diciendo, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 Padre Santo y Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, bendito y alabado sea tu nombre, Dios mío, reunidos aquí en tu casa de oración, en la iglesia pentecostal a cosecha, te damos gracias por un día más de vida, por un día más de estar aquí, Dios mío, en tus atrios, gracias Señor, por tu misericordia, porque bueno eres, oh Jehová, bendito seas, Padre Santo, exalto tu nombre, te adoro en espíritu y en verdad, recibe nuestra adoración, Señor Dios Todopoderoso, enaltecido, engrandecido, sea el Dios de Israel, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, glorificate en esta mañana, Dios mío, atiende nuestras súplicas, nuestras oraciones, los que visitan tu casa, los que vienen enfermos, los hermanos que están pasando pruebas, luchas, aquel hermano que te está pidiendo por su favor, Señor poniendo a cuenta, ayúdanos, Padre, tú sabes que somos pecadores, no somos perfectos, tu palabra lo dice, Dios mío, que no hay hombre justo en esta tierra que haga el bien y nunca peque, yo creo que tu palabra es verdad, Señor, que somos débiles, Señor, pero tú viniste a dar tu vida en sacrificio por nosotros los débiles, Señor, para que seamos justificados por tu sangre, Señor Jesús, envía, señores, perdón, esa sanidad, esa medicina, Señor, sana al enfermo, liberta, sana nuestra alma, Dios mío, gloria, gloria a Dios, límpianos de todo pecado, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 la sangre de Cristo tiene poder, ayúdame a hablar de tus bendiciones, Señor, de la campaña, de la bendición y de la victoria, ayúdame, Señor, pon palabras tuyas, Señor, en mi boca, ayúdanos, Dios mío, ten piedad, oro por mi pastor, está en Ferreñafe, Señor, ayúdalo a predicar tu palabra, tu siervo, Señor, dale fuerza, dale salud, oro por los hermanos reunidos en ese lugar, lleva las almas, lleva a los enfermos, haz grandes y extraordinarios milagros, por los hermanos colaboradores, diáconos que están en ese lugar, Señor, ayúdalo a los hermanos, Señor, a colaborar en tu obra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oro en esta mañana, Señor, por el coro de hermanas jóvenes, oro, Dios mío, para que las ayude, Señor, a sacrificar alabanza a tu nombre, Dios mío, gloria, gloria, gloria a Dios, límpialas con tu sangre, oro también, Señor, por la congregación reunida, Señor, en este día, ten misericordia por las almas que vendrán, el horario de la tarde, Señor, la campaña continuará, trae esas almas, bendice la reunión, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, por todos mis hermanos colaboradores, colaboradoras, diáconos, Señor, por las obreras, ten misericordia, Señor, envía tu bendición hasta que sobreabunde, Señor, gloria a Dios, bendice el trabajo, el negocio, la chacra, bendice el hogar, la familia, chafuera, las brujerías, las hechicerías, las macumberías, las enfermedades incurables, las plagas, en el nombre del Señor Jesús, sanga demonio, sanga Satanás, sanga en el nombre de Cristo, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, oro por el pastor Otoniel Córdoba Palma, que estará predicando tu palabra esta mañana, utilízalo grandemente, Señor, en la predicación de tu palabra, en milagros, sanidades, aumentale su fe, Señor, por el pastor Walter Gómez, también oro, Dios mío, ayúdalo, Padre, en sus viajes evangelísticos, llévalo, tráelo con bien, guárdalo, Padre, en el camino de hombres invíos, perversos, guárdalo, Dios mío, de asalto, de robos, de brujerías, guárdalo de todo mal, Señor, bendice su familia, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, recibe, Dios mío, estos minutos de oración, confirmalo, Señor, conforme a tu voluntad, sana a los enfermos, Señor mi Dios, sana, Dios mío, liberta de los problemas, para ti todo es posible, aumenta la fe, Dios mío, la maldad se ha multiplicado, Señor, son tiempos postreros, son tiempos finales, tu palabra dice, que cuando tú vinieres, hallarás fe en la tierra, Señor, tu palabra es verdad, Señor, el hombre se ha endurecido por el pecado, se ha endurecido por la maldad, por la vanidad, por la riqueza, Señor, pero tú puedes tocar ese corazón, toca, Dios mío, quebranta nuestros corazones, Dios mío, no dejes, Padre, que nos enfriemos, no dejes, Padre, que nos vayamos a extraviar de tu camino, permite, Dios mío, que vengamos siempre a tu casa a servirte, ten misericordia de mis hijos, de mis hijas, Dios mío, de mi esposa, ten misericordia, Dios mío, de mi madre, de mi padre, Señor, mi hermano, salva nuestras almas, Dios mío, salva el hogar, la familia, pero por mi suero, mis cuñados, salva, Dios mío, la familia incrédula aún, Dios mío, tráelos al conocimiento, la verdad, sean salvos, tienes poder, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, y será salvo tú y tu casa, pongo en tu presencia, Dios mío, en tus manos, me encomiendo, en el nombre del Señor Jesús, y reprendemos demonio de falsos profetas, todo espíritu engañador, sal, demonio, salga, Satanás, salga, en el nombre del Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, amén, quien vive, a su nombre, tome su asiento, tome su lugar, los hermanos, los que visitan la casa de Dios, siéntense, y esté atento, que en estos momentos, vamos a hablar, de algunas bendiciones, que hay aquí, de las muchas que hay, en la iglesia Pentecostal, la cosecha, amén, usted esté atento, para que también, arrebate esta bendición, ya, y no, no se vaya, pues usted igual, sino que vaya, con la bendición de Dios, en estos momentos, voy a hablar, de esta tarjeta, de color amarillo, que lleva por nombre, campaña, de la bendición, de la victoria, para que es, Dios lo ha revelado, para solucionar los problemas, ya, usted, tiene problemas, tome una campaña, y ese problema, lo pone en las manos de Dios, usted ya no esté haciendo algo, deje que Dios opere, por ejemplo, una mujer, tenía problemas, en el puesto del mercado, con su vecino, que no quería, que le hacía el problema imposible, por cualquier, de repente, se pasaba un poquito, ya le hacía problemas, todo reclamaba, no le saludaba, o sea, que lo aborrecía, ¿me entiende? y ella no le había hecho nada, ¿quién pone esos problemas? El diablo, y a esa persona, una miembra de la iglesia, pentecostal, la cosecha, le predicó, le dice, mira, en la iglesia, hay una campaña, de la bendición, la victoria, una tarjeta de color amarillo, puedes tomar esa campaña, para que Dios solucione, este problema, y no estés así, y la persona le dice, mire, usted va a ir a la iglesia, tómeme una campaña, le tomó una campaña, a la semana, esa persona, como si fuera otra, le saludaba amablemente, ya no le hacía problemas, y no le hace problemas, ¿sabe qué? le dice a la persona, a la miembra, cuando de nuevo se va a visitar, le cuenta que ya estaba todo bien, le dice, ¿sabe qué? lléveme y contribúyame toda la campaña, y la terminó su campaña, se da cuenta, en una semana recibió la respuesta, así hay problemas judiciales, hay problemas en la familia, a veces con hijos en malos caminos, o de repente está por, su hogar por destruirse, tome la campaña, no deje que el diablo destruya su hogar, al tomar la campaña, usted lo que hace es apoyar la obra de Dios, con una contribución voluntaria mensual, una vez al mes, puede hacerlo con dos soles, puede hacerlo con cinco, con diez o con veinte, conforme a su sentir, a su fe, ¿ya? usted puede hacerlo con dos soles, con dos soles inicia, con dos soles la termina, una vez al mes, hay veinte contribuciones, si el problema, Dios se lo soluciona, por ejemplo, como aquella mujer en una semana, y le tiene pendiente, por contribuir, usted siga contribuyendo, ¿ya? no vaya a ser que solucionado el problema, usted abandone la campaña, ¿no? el compromiso, es contribuirla toda, cuando usted la toma, ¿ya? y esto es voluntario, solamente para los que tienen problema, para los que creen, los hermanos van a pasar por sus lugares, puede solicitarlo, ¿ya? pasen los hermanos, pasen las hermanas, no es obligatorio, no es requisito para una oración, ni mucho menos para que usted se sane, no, esto es voluntario, si usted cree, lo toma, si es que tiene problemas, si no lo tiene, no hay necesidad de tomar la campaña, ¿quién vive? a su nombre, ¿quién sana? ¿quién soluciona los problemas? y a su nombre, gloria a Dios, amén, es voluntario, ¿ya? no se sienta obligado, usted tiene un problema, tiene dos problemas, una campaña por cada problema, ¿ya? y usted no deje que el problema avance, tome, ni bien ve que hay un problema, usted tome inmediatamente una campaña, que Dios pelee por usted, ¿quién vive? a su nombre, muy bien, ya pasaron, nos ponemos de pie todos, todos de pie, levante su campaña, los hermanos de repente ya tienen, levante, salte de su campaña, los que han tomado por primera vez, también levante, lo diga al Señor, y yo hago esta campaña por este problema, ayúdame, el Señor lo va a ayudar, ¿ya? crea solamente, oremos, gloria, 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 gloria a Dios, el Santo y Todopoderoso, Dios del Cielo y de la Tierra, tienes toda potestad, Señor, quebranta los corazones, Dios mío, cambia las almas, echa fuera los problemas, al diablo que está poniendo, problemas en el hogar, en la familia, problemas judiciales, lo atamos, lo echamos fuera, en el nombre de Cristo, salga demonio, salga Satanás, en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, amén, muy bien, tome su asiento, y va a contribuir, lo puede hacer allá en la librería, en las mesas también están los hermanos, alegres, contentos, para anotarle, puede pasar, para que contribuya, amén, y mientras pasan, nosotros vamos a cantar, himnos para el Señor, quien vive, a su nombre, cantemos al Señor, en el valle, florece la rosa, la más bella, del valle, es Aarón, y la vida, en Cristo, es hermosa, si se acepta, con el corazón, yo estaré con Jesús, en el cielo, no por siempre, su rostro veré, con los santos, en sus alabanzas, con mi canto, también me uniré, y es Jesús, la promesa divina, y es la rosa, más bella, que el sol, y es la rosa, de toda la iglesia, si se acepta, con el corazón, yo estaré, con Jesús, en el cielo, no por siempre, su rostro veré, con los santos, en sus alabanzas, con mi canto, también me uniré, yo estaré, con Jesús, en el cielo, no por siempre, su rostro veré, con los santos, en sus alabanzas, con mi canto, también me uniré, otra vez, en el valle, florece la rosa, la más bella, del valle, es Sarón, y la vida, en Cristo, es hermosa, si se acepta, con el corazón, yo estaré, con Jesús, en el cielo, no por siempre, su rostro veré, con los santos, en sus alabanzas, con mi canto, también me uniré, yo estaré, con Jesús, la promesa divina, con los santos, en sus alabanzas, con mi canto, también me uniré, es Jesús, la promesa divina, es la rosa, más bella, que el sol, es la rosa, de toda la iglesia, si se acepta, con el corazón, yo estaré, con Jesús, en el cielo, no por siempre, su rostro, veré, con los santos, en sus alabanzas, con mi canto, también me uniré, yo estaré, con Jesús, en el cielo, no por siempre, su rostro, veré, con los santos, en sus alabanzas, con mi canto, también me uniré, quien vive, a su nombre, gloria a Dios, agradecemos a los que han contribuido, con su campaña, de la bendición, y de la victoria, ahora le invito a ponerse, de pie, vamos a hablar de otra bendición, es una bendición del trabajo, en estos días, donde hay escasez, las cosas están subiendo, necesitamos de la bendición de Dios, entiende, Dios, no deja desamparado, ni que usted mendigue pan, pero hay que hacer algo, a ver, Malaquías 3.10, abra su Biblia, Malaquías 3.10, vamos a leer la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, dice aquí, trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas, de los cielos, y derramaré sobre vosotros, bendición, hasta que sobreabunde, reprenderé también, por vosotros al devorador, y no os destruirá, el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo, será estéril, dice Jehová, de los ejércitos, amén, tome su asiento, hemos leído, esta porción, de la palabra de Dios, donde Dios dice, que traigamos los diezmos, para que con eso, se haga la hora del Señor, y el Señor dice, pruébame, a ver si no te voy a bendecir, con bendición, hasta que sobreabunde, de repente usted tiene su negocio, no marcha bien, no vende, vuelva hacia Dios en los diezmos, pruébelo al Señor, y usted va a ver la diferencia, cuando usted comienza a diezmar, Dios lo va a comenzar, a bendecir grandemente, quizás no tiene trabajo, no lo encuentra, dígale Señor, si tú me das un trabajo, de ese trabajo que tú me des, yo voy a diezmar, y usted va a ver, cómo lo va a encontrar, porque Dios se lo va a proveer, y un buen trabajo, quien vive, a su nombre, y cómo puede traer los diezmos, a la iglesia, usted puede tomar, este carnet, de color verde, carnet de diezmista, con esto, usted puede traer sus diezmos, que es la décima parte, de toda ganancia, si usted se gana diez soles, un sol, cien soles, diez soles, conforme usted tiene una ganancia, usted aparte del diez por ciento, y aquí, se le anota, la cantidad, la fecha, y la firma de la persona, para que usted, no se olvide, de repente, no se confunda, con esto, usted no le falla al Señor, y la bendición de Dios, siempre va a estar con usted, quien vive, a su nombre, de repente, tiene un negocio, del negocio, usted aparte el capital, y solamente la ganancia, de eso se diezma, ya, usted quiere hacerlo, lo puede hacer, voluntariamente, y por la fe, no es obligatorio, ni requisito, para alguna oración, pasen los hermanos, pasen las hermanas, tómelo voluntariamente, ya, no lo tome, sin saber lo que es, porque a veces, las personas, como pasan los hermanos, lo toman, pero no saben, ni para qué es, y a veces llegan por allá, y piensan que es para enfermedad, no, esto no es, para alguna enfermedad, es para una bendición económica, ya, para que usted se sane, lo único que tiene que hacer, es pedirle a Dios, orar, cuando el siervo de Dios, diga, pasen adelante, usted pasa, recibe la oración, y usted está orando, pidiendo, quiere hacer un voto, también lo puede hacer, pero el diezmo, es para bendición económica, quien vive, a su nombre, ya pasaron los hermanos, nos ponemos todos de pie, todos, todos de pie, vamos a orar, para que el Señor confirme, esta bendición, levante ahí su carnet, ya, oremos, gloria, 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 gloria a Dios, bendito Padre de la gloria, confirma Señor, el carnet de diezmista, bendice el trabajo, el negocio, la chacra, bendice al dador alegre, en tu nombre, atamos, reprendemos, todo espíritu de miseria, escasez, sal demonio, sal diablo, salga Satanás, en el nombre del Señor Jesús, amén, muy bien, tome su asiento, y los que van a cumplir con su diezmo, lo puede hacer, igual manera en la librería, en la mesa, donde están, las hermanas y los hermanos, quien vive, a su nombre, ya, y mientras pasan, nosotros vamos a cantar, dignos al Señor, quien vive, a su nombre, a su nombre, cantemos al Señor, hoy me acerco, a tu trono, mi Señor, quiero entrar, en el santuario celestial, donde está, mi abogado, intercesor, Jesucristo, quien ministra, allí por mí, que mi oración, ascienda, ante tu altar, como incienso agradable, a ti Señor, que mi vida entera, tú puedas cambiar, por la gracia, y la justicia, de su amor, purifícame, con la sangre, del Cordero Redentor, que la paz, de Dios, llene, mi alma entera, y mi corazón, Jesucristo, mora en mí, quiero hacer, su voluntad, purifícame, con la sangre, del Cordero, Redentor, que la paz, de Dios, y llene, mi alma entera, y mi corazón, Jesucristo, mora en mí, quiero hacer, su voluntad, hoy, me acerco, a tu trono, mi Señor, quiero entrar, en el santuario, celestial, donde está, mi abogado, intercesor, Jesucristo, quien ministra, allí, por mí, que mi oración, ascienda, ante tu altar, como incienso, agradable, a ti, Señor, que mi vida, entera, tú, puedas cambiar, por la gracia, y la justicia, de su amor, purifícame, con la sangre, del Cordero, Redentor, que la paz, de Dios, llene, mi alma entera, y mi corazón, Jesucristo, mora en mí, quiero hacer su voluntad, Jesucristo, mora en mí, quiero hacer su voluntad, en el juicio, ante el trono celestial, ya no mires, mi pecado, y mi maldad, solo veas, a Jesús, en mi lugar, que me ayuda, en mi gran necesidad, que el perdón, que solo tú, me puedes dar, que me acepta, y me ama, como soy, me transformen, por la gracia, de Jesús, y su ley, en mi vivir, pueda agravar, purifícame, con la sangre, del Cordero, Redentor, que la paz, de Dios, llene, mi alma entera, y mi corazón, Jesucristo, mora en mí, quiero hacer su voluntad, Jesucristo, mora en mí, con la sangre, del Cordero, Redentor, que la paz, de Dios, llene, mi alma entera, y mi corazón, Jesucristo, mora en mí, quiero hacer su voluntad, Jesucristo, mora en mí, quiero hacer su voluntad, quien vive, a su nombre, gloria a Dios, sigan pasando, ahora vamos al himnario, melodías celestiales, en la página 124, vamos a cantar este himno, que lleva por título, tentado no cedas, amén, en este mundo, hay muchas tentaciones, pero la palabra del Señor, dice que nosotros, quien vive, a su nombre, nos neguemos, a nosotros mismos, y hagamos lo que Dios dice, no hay que caer en tentación, no hay que ceder, y vamos a cantar este himno, cantemos al Señor, tentado no cedas, ceder es pecar, mejor y más nobles, es luchar y triunfar, valor pues cristiano, domina tu mal, Dios puede librarte, de asalto mortal, en Jesús, pues confía, en sus brazos, tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, en Jesús, pues confía, en sus brazos, tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, evita el pecado, procura agradar, a Dios, a quien debes, por siempre ensalzar, no manches tus labios, impudicabos, preserva tu vida, de ofensas a Dios, en Jesús, pues confía, en sus brazos, tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, en Jesús, pues confía, en sus brazos, tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, amante benigno, y enérgico ser, en Cristo, tu amigo, pon toda tu fe, verá, sea tu dicho, de Dios, es tu ser, corona, te espera, y vas a vencer, en Jesús, pues confía, en sus brazos, tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, en Jesús, pues confía, en sus brazos, tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, en Jesús, pues confía, en sus brazos, tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, ¿quién sana? ¿quién liberta? y a su nombre, gloria a Dios, vamos a cantar, en la página, a ver, 126, este himno, cantemos al Señor, en un aposento, alto, con unánime, fervor, 120, esperaban, la promesa, del Señor, Dios, manda, tu gran poder, Dios, manda, tu gran poder, Dios, manda, tu gran poder, a cada corazón, con estruendo, de los cielos, descendió, la gran virtud, todos fueron bautizados, con el Santo Espíritu, Dios, manda, su gran poder, Dios, manda, tu gran poder, Dios, manda, tu gran poder, a cada corazón, este celestial bautismo, es de nuestro Dios, el don, prometido, a los creyentes, de humilde corazón, Dios, Dios, manda, tu gran poder, Dios, manda, tu gran poder, Dios, manda, tu gran poder, a cada corazón, Dios, está restituyendo, este gran, pentecostés, y el Espíritu, sus dones, hoy reparte, otra vez, Dios, manda, tu gran poder, Dios, manda, tu gran poder, Dios, manda, tu gran poder, a cada corazón, a cada corazón, quien vive, a su nombre, gloria a Dios, agradecemos a todos los que han cumplido con sus diezmos, Dios tiene la bendición para cada uno de vosotros, y entre tantos ya se presente el siervo de Dios, vamos a cantar unas alabanzas para nuestro Dios, ven, cantemos al Señor, oh Cristo amado, bendito Salvador, por ti he dejado la senda del error, yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí, si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí, y al llegar al cielo, así será mi canto, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno, mas Cristo me salvó, y al llegar al cielo, así será mi canto, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno, mas Cristo me salvó, oh Cristo amado, bendito Salvador, por ti he dejado la senda del error, Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí, si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí, y al llegar al cielo, así será mi canto, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno, mas Cristo me salvó, y al llegar al cielo, así será mi canto, y yo era vil indigno, mas Cristo me salvó, y al llegar al cielo, así será mi canto, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno, más Cristo me salvó, otra vez, oh Cristo amado, bendito Salvador, por ti he dejado la senda del error, y yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí, si antes no te amaba, sí señora, si antes no te amaba, señora, ahora sí, y al llegar al cielo, así será mi canto, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno, y yo era vil indigno, más Cristo me salvó, y al llegar al cielo, con tu ayuda Dios mío, y yo era vil indigno, más Cristo me salvó, y ya se acerca la cosecha en el cielo, en los campos del Señor, del Señor, va pasando la cizaña, juntamente con el trigo, tú lo apartarás Señor, y ya se acerca la cosecha en el cielo, en los campos del Señor, del Señor, va pasando la cizaña, juntamente con el trigo, tú lo apartarás Señor, trigo soy, trigo soy, del granero del Señor, del Señor, por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero, yo voy, trigo soy, trigo soy, dígalo, dígalo hermano, de la iglesia pentecostal, la cosecha, aleluya, por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero, yo voy, manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautízame con su poder, aleluya, manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautízame con su poder, Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame con su poder, manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautízame con su poder, aleluya, manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautízame con su poder, Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame con su poder, aleluya, Amén Señor Jesús, invito a todos los presentes a ponerse de pie, y a levantar sus manos, ya tenemos presentes con vosotros, al siervo de Dios, Pastor Otoniel Córdoba Palma, quien va a quedar con vosotros, y vamos a recibirlo con fuertes aplausos para el Señor Jesús.